11% de incremento en las internaciones por coronavirus, un déjà vu de lo que fue otro enero complejo el año pasado. Ustedes recordarán donde allí muchas personas que no se habían contagiado, que lograron no contagiarse en la época más dura del COVID, en esa ola que también vino, podríamos decir, realmente arrolladora y avasalladora, bueno, terminaron también contagiándonos, terminamos contagiándonos, y este enero vuelve a reflejar, si bien no ese mismo panorama, pero sí una suba. Claro, y con este condimento extraño, por un lado hay que hablar de que bajaron los positivos de una semana para la otra, pero que si uno mira de mes a mes, es decir, de principios de diciembre a lo que es este arranque del 2023, tenemos más del 10% de internados, y eso, claro, se empieza a traducir en las camas. Claramente, donde ustedes recordarán que en la etapa o en la época más crítica del COVID era donde estaba el ojo permanentemente puesto, ¿no? Porque esto también es un indicador más que importante a la hora de tomar medidas. Vamos a escuchar directamente a la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, que habla sobre esto y también sobre el tipo de cepa que circula aquí en la provincia de Mendoza, que es lo que hace que se empiece a complicar por allí el tema de la internación. Una de las más contagiosas, así lo explicaba la titular de la cartera sanitaria. Tenemos aproximadamente 1.627 positivos, sobre 4.200 test realizados, ha bajado la positividad. ¿En cuánto está la positividad? Y estamos cerca del 30% ahora, un poquito más. La semana, lo que más, el porcentaje de positividad más alta que tuvimos en esta ola fue cerca del 41%, 42%, y estamos viendo eso que dijimos, ¿no? Desde la semana 47 del año 2022 empezaron a subir los casos y ahora empezamos con un pico de descenso de casos y que entendemos, y la enfermedad evoluciona como lo ha hecho en otras olas, que nos vamos a estabilizar en baja. Y es lo único que está circulando, COVID, de nuestras UMAs, que son las unidades de vigilancia epidemiológica, y secuenciando las muestras no hay circulación de influenza tipo B, tampoco más de ciencicial, lo que tenemos claramente es circulación de COVID que va en disminución. La que tenemos en Mendoza es la subvariante BQ1.1, es el nombre difícil que tiene la variante, y tiene una tasa de contagio mayor que la Omicron original. Pero, bueno, tiene esa naturaleza de los virus. Cuando los virus se transforman en endemia es que son más contagiosos, pero provocan enfermedad menos grave para ya quedarse instalados, y eso es lo que está pasando. Hemos tenido aumento de internaciones, y ahora la estamos viendo, porque acuérdense que las internaciones y las complicaciones siempre van rezagadas dos meses del aumento de casos. Hemos tenido un aumento de internaciones sin complicación del sistema de salud por COVID. Del 100% de las enfermedades respiratorias que tenemos internados, el 40% responden a COVID. Por lo tanto, no está estresando en ese sentido el sistema de salud, y bueno, sí también vamos a tener aumentos de casos de mortalidad, porque hemos tenido los aumentos de casos de positividad.